estábamos comentando un poco las sensaciones de lo del Pitu, ¿a ti cómo te deja? Mal mal porque, a ver, por un lado es el corazón y por otro la cabeza el corazón te dice que es una pena y que seguramente yo lo hubiera mantenido la cabeza te dice que la racha es muy mala y que es entendible porque esto es fútbol y al final la racha era horrible creo que eran 12 partidos, una sola victoria y creo que es una pena porque al final el equipo pienso que competía pero ha ido de más a menos, de forma muy clara hay que entender que las dinámicas del fútbol son las que son y llega un momento en el que no te voy a decir que es insostenible porque creo que tampoco era la situación pero que el objetivo es meterse en playoff tal y como quiere Orlegui pues al final tienes que tomar algún tipo de decisión yo creo que al final el fútbol es entendible y sobre todo me da la sensación yo ya lo dije con David en la cadena 7 en su día en la topinera que tenemos los jueves que primero desde el inicio no pienso que Cabellaro fuera el ideal el entrenador ideal de Orlegui y segundo me da la sensación de que esa sensación también que tenía el propio cuerpo técnico de que no eran los favoritos y que no eran precisamente los ideales en circunstancias normales pues creo que al final afectó demasiado al rendimiento del equipo los jugadores yo creo que también lo sabían los jugadores por cierto a ver si se ponen las pilas de una putísima vez y lo digo abiertamente creo que ya es un poco un poco sangrante lo que estamos viendo otro año más y hay ciertos casos de problemas ya casi diría de actitud y creo que también Orlegui no ha ayudado demasiado con las decisiones de plantilla a la hora de reportar creo que por lo menos de momento no se ven grandes cambios respecto al año pasado creo que hay una pequeña mejoría es obvio pero hay cositas que creo que están seguramente sobrevaloradas que decía yo que había mandado un whatsapp a Elo para ver si entraba y tal que no sabía dónde andaba acaba de poner un tuit a las 12 que acaba que está despierto y veo que ha echado en el pitu o sea se acaba de levantar no es que el tema estaba habrá flipado como hemos flipado todos porque la verdad que yo no me esperaba hoy esta noticia no como ha flipado como ha flipado Belardo o sea Belardo ha flipado esta mañana tengo que darme un minuto porque me están llamando y no es coña del Sporting vale vale una cosa sobre esto no me ha gustado no me ha gustado nada porque no me han contado como ha sido la forma en la que el Sporting ha comunicado el cese de Belardo o sea no me no me refiero a redes sociales o a comunicados sociales me refiero a las formas con las que se le ha dicho al pitu eso o sea yo creo que eso el Sporting tiene que estar por encima y tienen que tener ese tipo de de tacto mano izquierda con alguien que por si alguien dentro del club no lo sabe o alguien desde México no lo sabe ha salvado al club a la entidad en dos ocasiones la última el año pasado sin ir más lejos porque el Sporting ya tenía un presupuesto para competir en primera red por si acaso se bajaba el pitu lo revirtió con su equipo técnico y creo que se merece un trato mejor creo que esta mañana es muy 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 no además yo jolín al final pre-entreno tío dices tú pre-entreno y luego no hay nadie que entrene fue lo que tuiteó Maese que no hay nadie que vaya a entrenar al Sporting hoy esto es es increíble no no gusta al Sporting este stream a ver si Maese nos dice si gusta o no el stream espera que tal dime dime me estaban llamando del Sporting pero creo que va a ser para para algo que escriba en Twitter no o para el stream ¿no o qué? no a ver Rodri muy serio te veo de buena mañana bueno de buena mañana de buena tarde ya muy serio te veo ¿qué o? bueno aquí son las dos o sea al final es una noticia que te apena porque porque ves que la ilusión que había al principio de temporada pues se va difuminando poco a poco y te jode yo hablo ahora no como periodista sino como aficionado y me fastidia porque porque creo que que es una pena también es cierto que es algo que yo no esperaba porque al final lleva un momento que es que el fútbol los resultados o sea yo no estoy en contra de la institución de Abelardo ni a favor de que tuviera que quedarse sí o sí porque la la dinámica y la ascendencia era muy mala es que es uno de doce claro es que es uno de doce la pena ver al Pitu que gracias Alex mira Alexis me trae aquí la pasta la pasta de dientes que me la había robado ayer eso es toda la pasta que tengo yo eso es toda la pasta que tengo yo que al final es uno de doce tío pero porque pero porque no tienes pasta de dientes o que has armado ahí no se le ha acabado la pasta de dientes entonces yo tenía se la dejé y ya está y me falta o sea me siento me siento sin me siento incompleto sin el Pitu y sin la pasta de dientes hostia que no la sensación de la gente es que está la gente dice uno estoy desolado o sea la gente está triste la sensación de la gente es que está triste espera que llamada 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 a Andresin ya le está pero Andres está es que no veo el retorno del del stream Andres está recibiendo la llamada o que está haciendo él dice que le está llamando el Sporting yo no sé si lo está diciendo de verdad o en coña ah no que ahora no bueno yo me no no es coña no es coña yo me he calentado y me han dado algún mensaje esta mañana por ahí por Whatsapp en qué sentido no a familiares de amigos y tal familiares de amigos familiares de amigos no te das jajajaja bueno amigos hijos de puta y que dijeron no me han dado las gracias ha respondido pero me han dado las gracias y un fuerte abrazo desde no no bueno 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 a ver si por quien la voz de Asturias que ya me han pasado también el enlace él tiene contrato con Irán yo no sé hasta qué punto puede Paco Gémez porque vamos a decirlo abiertamente es Paco Gémez que no lo que está sonando a mí me parecería muy raro yo no acabo de verlo pero él tiene contra con un equipo de Irán y no creo que fueran por ahí los tíos sí creo no él simplemente me ha dado las gracias y me ha mandado un fuerte un fuerte abrazo que le le hice una entrevista ya hace tiempo hace tiempo que lo traje al canal y le dije encima se la tiré porque yo hace tiempo le dije oye cuando vengas tomamos una fabada y le dije yo que seguía la fabada pendiente que qué pensaba hacer y me ha dado me ha dado las gracias me ha dado las gracias realmente digo mejor tomar una fabada en Asturias que en Irán eso está claro eso está claro con tema de creyentes nada que no ha sentado bien que no ha sentado bien un tuit que puse que el Sporting no se entrenaba y que menudo imagen daba porque no había concretamente voy a leer el tuit porque tampoco quiero empezar aquí a no si lo vimos aquí esta mañana le echamos un ojo esta mañana al tuit era que el equipo no tiene quien lo dirija Tomás Herbas y Morga también han sido despedidos menuda imagen es lo que puse bueno y que no ha sentado bien que el equipo que sí ha entrenado pero es que claro voy a la información como siempre sesgada que recibimos del Sporting que yo cada vez me quejo más del trato que recibimos por parte de los clubes en España que parece que ya nos están separando a la prensa cada vez más lejos si separas a la prensa la afición está más lejos todavía repito el mensaje es el equipo no tiene previsto salir a entrenar al campo punto después de echar a Tomás Herbas y a José Antonio Morga o sea a las 10 y 23 comunicado oficial Abelardo Fernández deja ser entrenador a las 10 y 50 25 minutos después se comunica esta mañana Tomás Herbas y José Antonio Morga que no continúan en sus cargos el club agradece su trabajo durante todos estos meses a las 10 y 50 a las 10 y 51 el equipo no tiene previsto salir a entrenar cada uno que saque sus conclusiones a partir de ahí pues dices vale el equipo no va a salir a entrenar no hay primer entrenador no hay segundo entrenador no hay ayudante no hay preparador físico o sea es decir el equipo de Abelardo se va es lo que comunica el Sporting a las 10 y 50 25 minutos después de comunicar que Abelardo deja ser entrenador a 10 minutos de que el Sporting salga a entrenar dicen que no va a salir a entrenar el Sporting lo lógico es que digas vale no sale a entrenar entonces ¿qué pasa? que a raíz de eso el mensaje a las concretamente una hora después o sea a las 11 y 50 es el equipo se está ejercitando en el gimnasio con Carlos Castro Gudín y Lorenzo del Pozo Diego Marinho si realiza trabajo en el campo número 2 bueno que fuera de la gimnasio para hacer algo esa es la historia esa es la historia yo creo que para hacer algo básicamente pero yo os digo una cosa y ayer lo comentaba con bueno con unos amigos con nada con los homolinos y otros que fuimos ahí a Santander yo lo primero que comentaba aquí a la gente es que vivimos en un bucle tío o sea yo tengo la sensación de que con el Sporting llevamos 8 años en el mismo bucle constante pero es un bucle que se ha cambiado la dirección del equipo y es que ahora ya tú ya no puedes señalar a la dirección del club porque antes bueno yo señalaba directamente siempre a la dirección del club pero ahora ahora a quién señalas ya si ya la propiedad ni os di la misma o sea has cambiado de propiedad y tampoco tampoco salen las cosas o sea la propiedad anterior fue un desastre o sea desastre absoluto cambiamos de propiedad y no acaba el Sporting te da ese paso al frente como club bueno pero o sea como club digo como club digo como equipo o sea salen jugadores hay que separar sí hombre pero va va Pablo sale al Corcón la rompe va Gaspar sale al Burgos la rompe bueno a ver a ver a ver a ver a ver una cosa a ver una cosa Gaspar fue el primero en admitir que había hecho una pretemporada mala o sea yo solo leí en una entrevista Pablo habría que preguntarle que pasó en el último partido contra el Girona creo que fue ya pero que pasa para que no y segundo escucha una cosa en él ha cambiado la propiedad ha cambiado el entrenador porque vamos a decir que el entrenador es relativamente yo es relativamente nuevo ha cambiado la dirección deportiva y sigue lo mismo quienes siguen del año pasado que fue el peor año recordemos de la historia del Sporting seguramente a nivel deportivo es una ley de sentido común hay ciertos jugadores que siguen ahí que apunta muy alto pero que igual se creen más de lo que son punto número uno y hay algo que puede ser también obviamente culpa de puto Abelardo que se ha empeorado respecto al verano o sea y hay actitudes antes lo decía Andrés yo no voy a ir tan lejos porque no conozco tanto el paso pero a mí me da la sensación desde fuera que el cuadro es que este año va a dar un pasito hacia adelante que no lo dieron el año pasado que no lo van a dar este y que seguramente porque yo ya tengo dudas después de varios años viéndoles que no sé si lo van a dar o no hay otros que han cambiado su comportamiento hay otros que no y el tema es ese y esto no es echar mierda porque no creo que sean los únicos culpables de esta situación porque creo que aquí es una culpa de todos es decir ¿los jugadores han sido culpables? pues sí por supuesto porque son los que siguen en un porcentaje muy alto del año pasado ¿la confección de la plantilla es culpable? pues también obviamente no voy a echarle toda la mierda a Gerardo García porque creo que llego muy tarde a lo que es el cargo al igual que Orlegui pero han hecho ciertas cosas muy buenas como por ejemplo Juan Otero que a mí me parece muy buen refuerzo Izquierdo Insúa Insúa por ejemplo los de Abelardo yo lo comentaba el otro día en la radio también con David y hay cosas muy chulas muy apetecibles yo creo que hay equipo para estar peleando por el playoff pero de ahí a pesar que hay un equipo para hacer florituras mucho mayores recordemos que este equipo no tiene gol y que este equipo Cristo ha pedido irse no últimamente sino a principios de diciembre a principios de diciembre pidió irse al cuerpo técnico que ya no está tienes a un tío que cobra lo que cobra según el comercio o la nueva España no me acuerdo que lo publicó pero que no está marcando goles que yuca y que se le permite absolutamente todo ha traído un tío que no está en forma que ha venido con sobrepeso y que encima está lesionado y claro también hay que tener un poco en cuenta todas las circunstancias con las que se ha trabajado y es un componente o algo que creo que es un conjunto de todo no es una cosa solo de unos pero hay otros sectores del portenguismo y hablo ya de la plantilla que tiene que ponerse a las pilas porque hay ciertos jugadores y no solo hablo de los jóvenes ojo no solo hablo de los jóvenes que si de verdad quieren ser ya no jugadores de primera división sino jugadores profesionales o jugadores de primera red tienen que cambiar el chip ya y tienen que decir o empezar a pensar que hay que entrenar bien que hay que entrenar en cada entrenamiento y hay que meter el pie como si fuera el último partido que fueran a jugar en su carrera deportiva y eso se tiene que trasladar al tercero en el club porque hay cosas que luego se ven que no están busca las declaraciones de Cuellar y ponlas desde el minuto 2 que es un minuto de declaración las declaraciones de ayer de Cuellar es que lo resume todo es la clave o sea lo que dice ayer Cuellar después del minuto 2 es la clave fundamental Maese y Rodri cuando tengáis que marchar marchad no os preocupéis yo voy a cambiarme porque es que os escucho fatal y ya no sé si os escucho alguna opción espera voy a ponerlo de Cuellar ¿vale? pincho lo de Cuellar un segundo vale ¿para acá? a ver ¿cómo hago esto? para pinchar aquí creo que es dándole aquí correcto lo de la actitud que el equipo no ha tenido actitud claro esto es esto es grave o sea decir que un equipo para, para sigue ah, sigo sigo vale, vale voy voy para allá ya les gorda hostia ¿lo has escuchado tú Rodri también o qué? ¿o lo has podido? lo vi esta mañana pero bueno también no es una cosa el problema el problema no es que lo diga a Cuellar el problema es que esto ya lo dijo Fabio con su día y lo dijo hace dos años no lo dijo antes de ayer sí, sí hace dos días como quien dice lo dijo espera voy a poner esto aquí yo creo que el Sporting tiene un problema ya interno y yo digo un problema de acomodamiento también o sea para mí el tema porque por eso te decía lo de Pablo y lo de Gaspar que en el momento que salen bueno lo de Gaspar es un tema también de cabeza yo creo que estaba atascado aquí pero ostras sales de aquí y no sé hay jugadores que que parece que que vuelan tío y vale que Pablo sea primera red pero hostia Rodri la temporada de Pablo hostia que yo soy que yo soy de Pablo García al extremo pero que quizá por las urgencias que había en el equipo el año pasado y el anterior quizá igual fue un poco prematuro y no estaban preparados a nivel incluso psicológico y mental yo no estoy acostando a Pablo de nada por lo contrario es que a mí me encanta Pablo y yo nunca entendí porque a Pablo no se le dieron más minutos el año pasado y sí que se le dieron a Kravitz por ejemplo y te pongo el ejemplo de Pablo porque es el que me sacaste Gaspar yo estoy enamorado y creo que es el tío junto con Pedro y Grajera que más calidad ha tenido de los que han salido de la cantera en los últimos tiempos y debería estar llamado a ser un tío que sea importante titular en un sporting de ascenso pero porque aparte es el más profesional de todos que eso es para mí clave o sea Gaspar dentro de lo que es mareo yo creo que Gaspar es el ejemplo de lo que tiene que ser un jugador salido de su juego de fútbol de mareo o sea en todos los sentidos en todos los ámbitos en el ámbito personal y en el ámbito futbolístico para mí es el ejemplo de futbolista del Real Sporting de Gijón o sea Gaspar Campos para mí es el espejo en el que se tiene que mirar la cantera si es que vamos a ver si es que yo quiero que Pablo sea titular en el Sporting que Gaspar sea titular en el Sporting que Grajera triunfe en el Sporting siendo el buque insignia porque además creo que es el tío que más cualidades tiene para triunfar en primera visión que Pedro sea importante y titular en el Sporting es que los quiero a todos los quiero a todos y no estoy diciendo con esto que todo lo que dije antes sea relacionado con estos que acabo de decir o Guille Rosas o compañía no, no yo estoy repartiendo culpas en general porque creo que esto es algo general Johnny ha venido fuera de forma también lo dijo el propio Pitu a principio de temporada por eso no es una cosa solo de los jóvenes es solo de los canteranos pero que pasa algo en el Sporting y que hay mucha gente que se tiene que hacerlo ver eso también sea por culpa de ellos o por culpa involuntaria de la situación que están viviendo y es eso oye que a Pablo le está viendo el Alcorcón pues me parece de puta madre porque tiene que volver al Sporting para hacer el lateral el izquierdo del Sporting si es tan bueno como creo yo que es Pablo para los próximos 10 años y Gaspar igual y Pedro igual y Grazer igual el problema es que igual gente de su entorno les hace tener pájaros en la cabeza a ellos o cualquier otro insisto a cualquier otro porque no estoy personificando absolutamente ningún jugador igual les hace tener pájaros en la cabeza pensando que son más de lo que son y al final es que es eso es que el Sporting lleva dos años con una plantilla y un porcentaje muy alto del presente equipo y el equipo está como está el tema también es que el Pichu lanza el dardo ese de mirar al futuro sin mirar al presente o sea como bueno hay jugadores que están en el vestuario que quizás están mirando más a lo que van a hacer el año que viene o en este mercado de invierno o dentro de dos que al presente y la realidad es que el presente es que el Racing te pinta la cara en el sardinero pero te pinta la cara pero de una manera que a ver es un 2-0 pero si caes 4-0 no pasa nada una cosa sobre esto la visión de futuro de muchos jugadores y ahora sí que voy a hablar de los jóvenes el otro día un director deportivo muy top muy top de primera división me dijo el Sporting tiene buenos mimbres pero si esos jugadores no triunfan en el Sporting no van a triunfar en su vida en primera división y esto como sé que hay muchos amigos de familiares de incluso algún jugador que lo esté viendo que se lo grabe en la cabeza porque este es el único mensaje que sí que voy a dar a esta generación de jugadores jóvenes que tiene el Sporting si no triunfáis en el Sporting no vais a triunfar en vuestra vida en primera división esto lo dijo no Rodrigo Fáez que no tiene ni puta idea de fútbol sino un director deportivo muy top del fútbol español barra europeo barra mundial y creo que tiene mucha razón porque de vez en cuando a mí me da la sensación de que si tú no tienes actitud de futbolista comportamiento de futbolista si tú no piensas como dijo Javi Fuego que creo que en esto el mundo del fútbol sí que ha triunfado en que las 24 horas tienes que ser jugador de fútbol y futbolista y actuar como tal si piensas que estás por encima de todo eso tienes un problema ¿por qué? pues porque al final la gente va a los rendimientos individuales que no son precisamente fantásticos van a los rendimientos colectivos que son una puta mierda una puta mierda porque para lo que es la historia y la tradición del Sporting e incluso para lo que es el presente del Sporting estos rendimientos deportivos están siendo digo colectivos están siendo bajísimos los peores de la historia del Sporting y tienen más de 100 años de historia de este club y eso es lo que se tiene que hacer ver esta generación de jugadores jóvenes que tienen que entrenar como si fuera el último día jugar como si fuera el último día morder como si fuera el último día y sobre todo mantener una actitud fuera dentro del terreno que tiene que ser ejemplar y acorde con un jugador de fútbol y no estoy diciendo como hablabais antes del tema de salir de fiesta y tal yo creo que la gente puede salir pero como decía Andrés Maese dependiendo de la situación el Sporting depreciado salía todos los jueves y yo estaba ahí y lo veía pero es que luego en el campo tenían personalidad y calidad suficiente como para decir bueno pues es que no les afecta nada a otros igual sí que les afecta bueno hay una anécdota ¿no? cuando es cuando ganamos en Valencia cuando llega apreciado a la cena y dice que tenía un mensaje y tal y era que el que llegara antes de las 5 de la mañana tenía multa que lo dice el propio Manolo eso puede ser en Valencia después de ganar en Mestalla yo creo que tiene una de esas esa frase me suena más de Joaquín con el Betis no, Joaquín con el Betis suelta una sí pero yo creo que Manolo también tuvo una creo que tuvo una vamos a ver ya no es salir de fiesta ya no es tal es el día a día el futbolista 24 horas que dijo Javi Fuego y es que joder ya es Javi Fuego ya es Cuellar ya no es solo es tener un entrenador como tuvo el Sporting como es Abelardo que lo dice abiertamente joder es que que más queremos vamos a ver tira de las orejas a Milo tira de las orejas a Carrillo tira de las orejas a a Yoni a Rivera a Grajera a Pedro a Guille Rosas es que es que es tremendo es que es tremendo y Abelardo es es uno de de los pocos que lo dicen casos como ellos habrá muchos casos como ellos habrá muchos ahora fuera del Sporting hace mucho frío bueno depende claro es que todo depende del objetivo que quieras si lo que quieres es ganar mucha pasta y solucionar la vida pues oye pues imagino que te vas a ir al Getafe y te va a pagar el doble de lo que puedas estar ganando en el Sporting pero con 23 22 años te vas al Getafe a firmar 3 años con 25 26 te quedas pues con la pasta que hayas ganado y con las opciones de jugar a fútbol pues las que puedas tener depende de lo bueno que sea o malo tu representante yo estoy contigo Rodri y coincido plenamente y yo para mí es una filosofía que tengo de vida es primero revienta la ciudad sé el mejor de tu ciudad sé el mejor de tu equipo sé el mejor en tu trabajo también nosotros también sé alguien aquí para luego soñar con ir a a donde sea pero sé alguien importante sé fiel a ti mismo a tu trabajo a tu extraordinario trabajo son gente extraordinaria alguien que se dedica al fútbol a mí me dijo una cosa tienen que llevar vida extraordinaria porque son gente extraordinaria se ganan la vida jugando al fútbol o sea hoy se han levantado o mañana se levantarán porque hoy la gente por ejemplo no trabaja que es domingo algunos sí pero mañana lunes habrá gente que se levante a las 5 de la mañana para barrer la calle a las 7 de la mañana para hacer las cuentas administrativas de una empresa a las 7 de la mañana para ir a fabricar estanterías a las 7 de la mañana para ir a dar clase a los niños ellos se levantan a las 7 de la mañana para jugar al fútbol o sea tenéis un trabajo y una vida de la hostia a mí me da pena o sea están dejando pasar desaprovechar están desaprovechando oportunidades que solo pasan una vez en la vida y además de verdad o sea porque el fútbol tiene un tiempo limitado hasta a los 30 años a los 30 a los 40 vamos a poner los 40 que cada vez juegan más lejos y más atrás de los futbolistas duran más hasta a los 40 se te acabó esto o sea yo voy a ser periodista toda la vida Rodrigo Senen vamos a ser periodistas toda la vida tendremos que aprovechar de que yo hablo del Sporting Senen está Twitch Rodri está con Espien habrá que aprovecharlo al máximo intentar pero mañana dejamos estos trabajos y vamos a seguir siendo periodistas ellos no van a seguir siendo futbolistas joder es un ejemplo tienen que tener claras las ideas y ser conscientes de que es muy limitado toda su vida o sea y muy corta y el mejor bien para ellos es el común es el colectivo porque esto no es el tenis que juega solo esto es un deporte de equipo y si no son conscientes de que su mejor versión es la mejor versión que pueda dar su equipo no van a llegar nunca nada a mí en este caso lo que me apena es que jolín con los profesionales que han pasado por el Sporting en este caso que han lanzado el mismo mensaje yo creo que tiene que calar ya el mensaje o sea ya no es que lo haya dicho Javi Fuego o que lo diga tal o que lo diga cual no es que con todo el respeto te llega Cuellar en zona mixta y porque te llega Cuellar pero si te llega Zalfi y no te llega Cali no pasa nada tampoco porque te dicen el mismo o sea llega Cuellar porque es el capitán y sale él pero si te sale el Cali te va a decir lo mismo si te sale Zalfi te va a decir lo mismo y alguno más te dice lo mismo entonces jolín y Javi Fuego lo dijo y Abelardo lo dijo en rueda de prensa también entonces hombre yo creo que llega al punto en que por sentido común tienes que decir coña aquí hay algo que ¿sabes? dime dime Rodri igual lo que necesita esta plantilla yo lo estaba pensando antes es un sargento porque igual han vivido muy bien Abelardo no lo era o sea una especie de sargento ya ¿no? no sé pregunto no lo sé de hecho esta mañana alguien me ha dicho que estaban todos o casi todos con el entrenador y que joder que no había tan mal ambiente como parecía desde fuera más allá de luchas etcétera o de alguna bronca que hubiera pero igual necesitan esto es un sargento pues igual sí pues igual para que sepan un poco también lo que es la otra cara del fútbol y lo que es estar puteados y no disfrutando tanto seguro pues oye pues igual no lo sé yo creo y esto creo que hasta que ellos no se den cuenta cada uno cada uno de los futbolistas hasta que no se den cuenta en la vida de pan hasta que no les pan yo creo que no se va yo creo que estoy de acuerdo Andrés pero te digo una cosa pasó Jukic Gallego Martí Pito Adelardo o sea hay muchos jugadores que han tenido más de cuatro o cinco entrenadores en esta plantilla o sea si no les ha cambiado el chip gracias a este tipo de perfil de entrenadores igual les ha cambiado no les ha cambiado su vida sigue siendo la misma siguen jugando en el Sporting siguen jugando en segunda división siguen estando en la élite siguen cobrando por hacer lo que están haciendo la vida sigue igual para muchos de ellos para la gran mayoría sigue igual ¿y quién ha cambiado? que yo sepa hay uno que sí ha cambiado que se ha dado cuenta que se ha cambiado y que y que tiene y que tiene muchas conversaciones con Javi Fuego fíjate y que habla mucho con Javi Fuego y que ha visto en él oye pues que el mensaje que decías el año pasado que me reía porque yo decía mira este viejo que ya viene aquí a contármela a mi longa hostia pues tiene razón pues quizás ese jugador quizás ese jugador Andrés que seguramente no se esté viendo o alguien que lo conoce igual es el que tiene que pillar y tirar de personalidad porque ese jugador es el que está llamado a ser muchos años un tío muy importante en el fútbol sea el Sporting o sea el equipo al que vaya me da igual y ese jugador igual tiene que decirle a sus colegas decirle oye tomaos esto en serio que igual esto depende de nosotros y hay que tener un poco ya de madurez tanto futbolística como personal para sacar esto adelante entre nosotros porque hay equipo para más hay equipo para mucho más quizás no tanto para lo que piensa ir a Ragorri y compañía pero hay equipo para mucho más y esta gente que son los que están aquí y los que pasa mañana o dentro de 10 años van a tener que salir a las calles de Xifón a ser los que se queden aquí y los que la gente diga mira pues con este hicimos el ridículo con el otro hicimos el ridículo este se fue para allá hicimos el ridículo y esa gente igual son las que tienen que sacar y esto es un mensaje constructivo porque estoy harto de ver harto de ver jugadores mega superestrellas mega crack que luego se quedan en nada y acaban jugando en primera red o en segunda red o en tercera red ¿por qué? porque pensaban que eran estrellinas y tienen calidad de sobra pero no se lo toman en serio en su vida y esa gente o ese mensaje es el que tiene que llegar a esa gente porque si no y ya no lo digo por el bien del Sporting que es obvio lo digo por el bien de ellos está claro y luego dirán oye ¿quién sois vosotros? para decir no no si yo no soy nadie para decirte a ti lo que tengas que hacer o dejar de hacer en tu vida eso está claro mira yo tengo un ejemplo muy cercano que es Juan Muñiz yo Juan Muñiz cuando él empezó a ser futbolista en el Sporting cuando empezó a sonar en el filial la zurda metía goles faltas etcétera estaba en el filial yo tenía relación con él y yo siempre le digo lo mismo y tenemos ahora conversaciones que además creo que son un ejemplo o sería un buen ejemplo para la gente de Mareo que decía joder Juan mira cuando estabas en el filial te quejabas de que subían al primer equipo a entrenar a otros y no a ti cuando te subían a entrenar y esto es verídico te quejabas de que entrenabas con gente del filial a los que iban que iban convocados y tú no entonces ya te jodía entrenar unos días y volver con el filial cuando ya te metieron en dinámica del primer equipo siendo futbolista del segundo equipo te jodía y te quejabas que joder es que yo entreno de lunes a viernes a un ritmo de la hostia con el primer equipo y no me llevan y tengo que jugar otra vez con el filial cuando te empezaron a llevar convocado te quejabas de que ibas convocado y que no jugabas cuando te empezaron a dar minutos que si el molinón era muy exigente y que con la gente de casa no sé qué y que cuando y luego cuando empezaste a jugar y la gente no jugabas y tal que no jugabas porque merecías jugar más y tal no sé qué ¿qué pasó? hizo las maletas y después te dice joder macho ¿cómo me arrepiento de pensar como pensaba en el Sporting? dice si lo que sé ahora lo que trabajo ahora lo que me respeto a mí mismo ahora lo hubiera hecho antes no sé qué hubiera sido de mí ojalá o sea igual nada pero o igual todo entonces es a lo que voy o sea no son conscientes y yo entiendo que es muy difícil igual yo sería igual sí pero yo también tengo la sensación Andrés de que en este caso yo tengo amigos que han salido del Sporting y que te dicen que bien estoy lejos de mareo o sea hay gente que que lo de mareo también o sea puede ser tanto bueno como malo pero hay gente que dice en mareo hay cosas que a mí no me gustaban cosas que sucedieron o que pasaron y oye yo en mareo me atascaba o no rendía o tal o cual oye esto también le pasa a otro es que claro depende yo creo de cada de cada de cada pero eso es entendible o sea quiero decir y si alguien no se ve en circunstancias personales o deportivas a nivel mental y psicológico también para afrontar estos retos pues es normal que se esconda y que no quiera jugar hay multitud de casos que te lo cuentan luego detrás del micrófono o de la pantalla o conversaciones personales yo estoy diciendo de gente que de verdad quiere luchar en el mundo del fútbol que se ponen las pilas y demás si no pues oye lo fácil es coger y decir a mí no me pongas más que yo quiero estar en un segundo plano si es que no pasa nada no pasa nada en eso es que no sé no sé cómo es o sea no sé cómo es de reconducible la situación yo en este caso creo que lo que hay seguro es jugadores con mucho talento o sea talento hay o sea hay jugadores que tienen talento ahí luego que salga o no que si hay hay equipo para mucho más hay equipo para estar peleando por el playoff hay gente además veterana muy buena el ejemplo de Cote este año que a pesar de que ha tenido altibajos por el tema de las lesiones son gente que tiene mucha calidad y hay equipo para estar mucho más arriba y que es que este equipo le ha plantado cara salvo yo creo en cuatro partidos a todos los equipos de la de la clasificación y que si tuvieras un delantero que marcará goles y que fuera diferencial de verdad seguramente estarías mucho más arriba y no estaríamos hablando de que Pito ahora mismo estaría fuera o que si los jóvenes y los veteranos y el vestuario etcétera pero son circunstancias del fútbol y seguramente esto será una situación que se reconduzca porque yo soy optimista yo quiero ser constructivo y creo que Orlegui ahora que va a tener a su entrenador va a haber una digamos no voy a decir que antes no remaban todos en el mismo sentido porque creo que sí pero va a haber un convencimiento mayor porque es alguien de su cuerda o es alguien que por lo menos han elegido ellos directamente entonces bueno a partir de ahí pues que haya suerte para mí creo que hablar de último es estaba ya fuera del Sporting porque me daba esa sensación y oye que reconduzca la situación cuanto antes que los jugadores se pongan las pilas que triunfen y que es lo que queremos todos al final a ver es que yo creo que el tema va a cambiar como este hombre meta a un tío de su confianza en el vestuario y no funcione yo creo que ahí las cosas van a cambiar porque si Orlega y te mete un tío de su confianza y tal y cual y encima no funciona yo no creo que este tío sea de los que se cae en la boca y dice no pasa nada o sea tengo otra sensación me tengo que ir os dejo aquí yo también venga cuidaos ya tuvo bien ya la mañana tuvo intensa venga Rodri cuídate cuídate bueno Andrés mil gracias tío por pasarte oye pasámoslo bien pero bueno hasta cierto punto o sea duerme bueno no duele duele no me voy a sentar porque voy a sacar el perro voy aquí unos minutos es lo que digo a mí me duele me duele porque no sé no desconozco el Sporting que está saliendo el día de hoy estoy de muy mala leche porque para cosas como son lo de ayer fue vamos un fracaso total y absoluto de quien sea me da igual la directiva me da igual la Belardo me da igual el que sea pero tiene que haber una reunión urgente porque el Sporting no puede salir a comerse el mundo a por una copa del rey y salir aquí a hacer el ridículo más espantoso que he visto en años en años o sea no daba crédito a lo que estaba viendo no corrían no tenían alma no tenían nada que vamos a descansar a dar paseínos a Santander antes de ir al partido cuando tienes un partido descontrolado por completo desde el minuto uno cuando te meten un gol y te pierdes o sea ya se acabó todo no hombre no hay que tener un poco de sentido común que la vida las cosas pasen pero hay que hay que ponerles freno entonces esto ya ya tenía que haber frenado hace tiempo pero bueno ya a ver si a partir del próximo a ver que paquete que esto está por ver todavía lo que nos va a venir cuidado que yo ya me agarro digo yo espera que marcha Belardo pero a ver que nos mete a ver que nos meten que mete miedo entonces el que estaba entrenando ayer al Racing era muy malo aquí porque era muy malo José Alberto y resulta que nos metió un meneo ayer que no sabía por donde venía entonces dices tú bueno a ver que está pasando que está pasando que los jugadores no juegan dice Rodri que le gusta este streamer no esta streamer no se evita esto esta streamer está con la comida y es que hoy estoy de muy mal humor de muy mal humor porque no no se puede consentir esto en un Real Sporting o sea a ver que está representando al Real Sporting de Gijón que no esté representando a una mierda pinchada en un palo chicos o sea espabilaro y si no podéis pues asumir que no podéis o sea decir no podemos con este no podemos porque estamos hablando de un Racing de Santander que te va a venir el Valencia y que es que vas a salir a ovacionar a este equipo que nos van a meter una paliza que no sabemos bueno porque solo faltaba que ganáramos al Valencia entonces ya digo mira me perdí me perdí en alguna parte me perdí y no sé en cuál entonces bueno en fin no voy a sacar a Cholo que nadie lo saca yo ya metí mi rajada monumental porque estoy en muy mal humor pero lo que dices en él no lo vamos a arreglar yo no voy a arreglar el mundo entonces porque no lo voy a arreglar ahora el mundo lo tienen que arreglar ellos porque luego encima tú sabes que si hablas si hablas un poco así del Sporting o algo que no gusta en el Sporting luego luego dicen que hables del Sporting no también la afición está muy cansada porque lo que no puedes estar es año tras año empezando primeros segundos que vamos a jugar la Champions vamos a jugar el no sé qué vamos a vamos a la Primera no sé qué no sé cuánto y llega la mitad y es como si todo se desinflara o sea pero qué pasa que no queréis subir a Primera que no queréis joder decirlo pero a lo mejor no es culpa del entrenador siempre echándole la culpa al mismo la culpa al soltero nunca la quiere nadie entonces hay que hay que mirar de dónde viene esta situación que es que no queréis subir a Primera muchachos no queréis aspirar a nada pues decirlo porque entonces no representáis al Real Sporting creo yo y no quiero echar aquí pestes contra nadie ahora a mí yo era pro Abelardo siempre me gustó Abelardo jugadores o sea gente de la casa y se va a meter a Marcelino y va a pasar lo mismo o sea no creáis que esto va a cambiar como los jugadores no quieran es igual que esté Marcelino que esté Abelardo que esté Luis Enrique que esté María Santísima o sea si ellos no quieren no quieren y ya está y yo creo que no hay mucho más que pensar creo eh no lo sé o sea que pero bueno exactamente yo creo que a muchos tampoco les interesa subir a Primera yo creo que ahí está la porque es muy raro querer demostrar que te comes el mundo estar primero segundos terceros y de repente a ver de repente salir de paseo o hacer lo ridículo de ayer no tiene ni pies ni cabeza ni pies ni cabeza pero bueno lo siento muchísimo porque es mi Sporting y es que es que llevamos años aguantando esto entonces va a llegar un momento en que la afición va a decir y yo no quiero que el Sporting llegue a desaparecer porque la gente va a llegar un momento que se canse que los recibos del Sporting no son baratos o sea que la gente hace un esfuerzo para ser socia del Sporting entonces claro tú si desembolsas un dinero para decir bueno este equipo tiene que ir arriba lo que no puedes estar año tras año viviendo lo mismo porque va a llegar un momento en que la gente diga ah sí pues con ese dinero me pegó tres farturas y se acabó entonces hay que hay que hacérselo mirar hay que hacérselo mirar por parte de todos no solo por parte del por Abelardo que ahora le están cayendo como que como que y el peor como que tal pues no va a venir Marcelino va a venir Luis Enrique va a pasar absolutamente igual por parte de uno Gracias.